¡Aleluya! Solo tú eres digno de ser alabado Señor ¿Quién como tú Señor? ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses ¿Quién como tú? Magnifico en santidad Digno de el oro, hacedor de maravillas Hacedor de maravillas ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses ¿Quién como tú? Magnifico en santidad Digno de el oro, hacedor de maravillas ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ay, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ese es el Cristo que yo predico Y no me canso de alabar Él sana a los enfermos Echa fuera demonios Calma los vientos y la tempestad Y yo le alabo a Él Y yo le alabo a Él Y yo le alabo a Él Sirviéndole mejor Y yo le alabo a Él Y yo le alabo a Él Y yo le alabo a Él Sirviéndole mejor Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de alabar Él sana a los enfermos Echa fuera demonios Calma los vientos y la tempestad Y yo le alabo a Él Y yo le alabo a Él Y yo le alabo a Él Sirviéndole mejor Y yo le alabo a Él Y yo le alabo a Él Y yo le alabo a Él Sirviéndole mejor Ay, sé llame Señor Con el sello de tu nombre Y no me dejes Fuera de tu reino Sé llame Señor Con el sello de tu nombre Y no me dejes Fuera de tu reino Yo quiero morar contigo Por toda la vida eterna Y sé llame Señor Con el sello de tu nombre Yo quiero morar contigo Por toda la vida eterna Y sé llame Señor Con el sello de tu nombre Ay, sé llame Señor Con el sello de tu nombre Y no me dejes Y no me dejes Fuera de tu reino Y sé llame Señor Con el sello de tu nombre Yo quiero morar contigo Yo quiero morar contigo Por toda la vida eterna Y sé llame Señor Con el sello de tu nombre Ay, conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Aleluya Él me ayuda a triunfar Él me ayuda a triunfar Me ayuda a vencer Su nombre es Jesús Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminará Y nunca terminará su amor Y en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminará Y nunca terminará su amor En él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayuda a triunfar Me ayuda a ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jesús Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminará su amor Y en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminará su amor En él puedo yo confiar Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él No hay otro nombre Solamente en Él 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 Oh, qué regalo precioso Cristo me dio Lleno mi alma de gozo Y me salvó Ahora puedo cantar En altavoz Y puedo testificar Que Él me salvó Oh, qué regalo precioso Cristo me dio Lleno mi alma de gozo Y me salvó Ahora puedo cantar En altavoz Y puedo testificar Que Él me salvó Ahora puedo cantar En altavoz Y puedo testificar Que Él me salvó Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Que viva Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Ay, qué bueno es el abartecío, va a cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y tu prida de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu prida de noche Que bueno es alabarte Jehová, la iglesia canta tu nombre Que bueno es alabarte Jehová, mis hermanos canta tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y tu prida de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu prida de noche Ay, ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor es mi fortaleza Y aunque vengan pruebas y tribulación Yo sigo alabando, alabando a mi Dios Aunque vengan pruebas y tribulación Yo sigo alabando, alabando a mi Dios Yo sigo alabando, alabando a mi Dios Yo sigo alabando, alabando a mi Dios Alabando, alabando a Dios Alabando, alabando, alabando al re Alabando, alabando, alabando al re Alabando, alabando al re Yo no sé lo que tú ha venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú ha venido Pero yo vine a alabar Yo no sé lo que tú ha venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú ha venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios El diablo se ha levantado, quiere verme atribulado Pero conmigo se ha equivocado, conmigo se ha equivocado, conmigo se ha equivocado Porque Jehová pelea de mi lado, conmigo se ha equivocado, conmigo se ha equivocado Jehová sigue de mi lado, Jehová sigue de mi lado Si esto sigue así yo llamarle a Jehová Ay Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Ay llena mi vida ahora Ay llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Ahora, 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 ahora Los muros se caen, se caen Se caen, se caen, se caen, se caen Se caen, se caen, ay se caen, ay se caen, ay se caen Los muros caen, caen, los males salen, salen Los muros caen, caen, los males salen, salen Y en la tierra se canta, y en el cielo se oye Tú eres santo, tú eres santo Tú eres santo, tú eres santo Santo, 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 santo Yo levanto mi bandera, la bandera de la victoria Yo levanto mi bandera, la bandera de la victoria Porque sigo en pie de guerra, yo sigo en pie de guerra Yo sigo en pie de guerra, yo sigo en pie de guerra Ay, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra En pie de guerra, declara tu victoria, declara tu victoria Declara tu victoria, declara tu victoria Victoria, 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 victoria Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria con el Cristo de la gloria Derrota para el diablo, victoria para Cristo La iglesia en victoria Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Así se alabadió, así, así, así Así se alabadió, así se alabadió, así se alabadió Alabando a Dios, alabando al Rey Alabando a Dios Alabando, alabando, alabando Alabando, 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 alabando Oh sí, alabamos al Señor Porque él es digno Aunque vengan pruebas y dificultades Seguimos alabando al Señor Aleluya ¡Gracias!